Y comienza el sabor ¡Rica jubia! ¡Vamos a bailar! ¡Claro que sí, caballero! ¡Claro que sí! El saludo va para publicidades en Rafa y publicidades en Charmín hasta Los Ángeles, California Tanta locura que llevo hasta mi cuarto pensando que tal vez me volverás a amar Tantos recuerdos dan vuelta por mi mente porque te hice sufrir y hoy tú no estás aquí Porque contigo comprendí lo que es el amor Solo contigo porque hoy siento un gran dolor Porque contigo comprendí lo que es el amor Solo contigo porque hoy siento un gran dolor Todo es este amor Todo es este amor Y vuelve el sabor de la cumbia Sol, luna Azul ¡Claro que sí, caballero! ¡Claro que sí! Tanta locura que llevo hasta mi cuarto Pensando que tal vez me volverás a amar Tantos recuerdos dan vuelta por mi mente porque te hice sufrir y hoy tú no estás aquí Porque contigo comprendí lo que es el amor Solo contigo porque hoy siento un gran dolor Porque contigo comprendí lo que es el amor Solo contigo porque hoy siento un gran dolor Porque contigo comprendí lo que es el amor Solo contigo porque hoy Solo contigo porque hoy siento un gran dolor Porque contigo comprendí lo que es el amor Solo contigo porque hoy siento un gran dolor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.